Ya se le aplicaron tres quimioterapias y les voy a mostrar la buenísima noticia. El tumor que tenía aquí ya desapareció y está moviendo la cola usted. Pero miren el tumor que tenía aquí abierto. Estoy feliz e impresionada de ver cómo está. O sea, ya va bajando un montón y ahorita también se le va a comprar medicamento porque tiene este problema de piel. Pero ya realmente eso no importa para los avances que ha tenido. Recordarán que aquí también ya le estaban creciendo tumores que ya no se ven casi. Así que están teniendo efecto las quimioterapias. Y este hermoso nos está saliendo carísimo porque sigue en la veterinaria con su seguimiento médico para las quimios y todo lo que se le está aplicando. Así que por favor rogamos de su ayuda para pagar su cuenta veterinaria. Sí, te vi. ¡Cámero de la...